Ruti-san volvió a reunirse con grandes amigos y esta vez no dudaron en pasarla mucho mejor, ya que en días pasados vimos que Ruti se había reunido con varias personalidades, entre ellas Lucito comunica, esta vez volvieron a juntarse para pasar una noche increíble en Japón, lo mejor de todo fue que los hijos de Ruti pudieron convivir con Mesito y su novia Ariane Tenorio, en su paseo nocturno por las calles de Japón fueron a restaurantes, bares y disfrutaron de la ciudad, Hanon claro que con buenos amigos se disfruta cualquier lugar. ¡Suscríbete al canal! Y por frustrationes 들어간 ¡Kawaii soyo! ¡Stop!